Vamos, ya tenemos en la línea al diputado federal por Chiapas, el licenciado Diego Valente Valera Fuentes. Te agradezco mucho, diputado, el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, te agradezco mucho la oportunidad de dirigirme y saludar a tu auditorio. Muchas gracias. Nosotros realmente agradecemos que nos des tu tiempo. Preocupados por lo que está sucediendo en Chiapas, a cinco días de este terrible sismo que se ha ya calificado como terremoto, 8.2 grados Richter. Afectaciones en Oaxaca, 76 personas fallecidas. Se habla ya de 24 personas más fallecidas en lo que es Chiapas y Tabasco. Bueno, tuvimos ayer la oportunidad de platicar con algunos damnificados del estado de Oaxaca y nos dicen que la ayuda a cuentagotas, que hay lugares donde no ha llegado. ¿Qué está sucediendo en Chiapas? ¿Nos podrías contar un poco? Mira, Eduardo, el tema de Chiapas ha sido recurrente en los últimos años. Siempre pareciera que cada año nos azota un problema natural de este tema. A veces es huracán, a veces es incendio, hoy fue un temblor como el que hubo en el 2014. Y es cierto lo que dice la gente. La ayuda ha llegado, la ayuda ha llegado, pero siempre llega con muchos conflictos, con mucha burocracia, y en la mayoría de los casos ni siquiera llega. Eso no significa que muchos de los recursos no salgan de las distintas organizaciones o del Fonden o de otras partes. Desafortunadamente no sabemos y no hay criterios muy claros de la ejecución y de la selección de estos recursos. Yo te podría platicar historias de gente que se quedó con la casa verificada, pero que jamás llegó ni una bolsa de cemento. Te podría platicar historias de gente que lleva años esperando que esa ayuda llegue, que se le fue prometida. Eso ha sido muy recurrente y también hay que decirlo, muchas veces se quedan bodegas llenas de despensas que las guardan no sé por qué y las utilizan en otros momentos, sobre todo más electorales, que en momentos de damnificados. Así como hay cosas buenas, también hay que decirlo, se ha abusado y se ha politizado el dolor y el sufrimiento como el que hoy se está viviendo en muchas partes. Tengo que decirte que en esta ocasión yo vengo, estuve ayer y antier en la zona del desastre. Hay presencia de las instituciones y hay presencia del ejército nacional. También no es poco lo que se tiene que verificar. Por supuesto que hay calles, caminos, comunidades que todavía no ha ido nadie. Esa es la realidad. Por una parte, por la gran amplitud del problema, no hay suficiente recurso humano y financiero para poder decirte a cinco días del sismo que ya se ha resuelto todo. Hay que decirlo, no, solo es un sismo llevado a terremoto. Es el peor terremoto en los últimos 100 años en la historia de México. Comunidades allá en Chiapas con el 100% de destrucción en las viviendas. Tú como diputado que has recorrido ya la zona, ¿qué nos puedes platicar con respecto a eso? ¿En qué tiempo estimas que el gobierno estatal y el federal empiecen a contribuir ya con el levantamiento y los apoyos para poder solventar esta situación? Porque la etapa de apoyo en cuanto a salud y seguridad ya cinco días es mucho tiempo. Así es. Mira, yo no quisiera decirte un estimado porque en el temblor del 2014 llevamos dos años y medio y todavía mucha ayuda no ha llegado. Yo quisiera decirte que lo emergente se está atendiendo. Yo estuve físicamente en cuatro albergues. La ayuda inmediata para los que se quedaron sin casa ya está en los lugares donde se sufrió más la devastación. Pero hay comunidades, te repito, donde todavía no ha ido nadie, aunque el daño quizás sea menor. La reconstrucción, que es lo que nos ocupa en este caso de viviendas, porque si bien hablas de cerca de 96 muertos de todo el sismo, 15 de ellos registrados en nuestro estado de Chiapas. Yo sí quisiera pensar, como hoy se hizo el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, que baje el recurso de manera inmediata, pero también se propuso que se generara un grupo de trabajo para que se fiscalizaran estos recursos. Es importante que se genere el autoempleo dándole a la gente que pueda reconstruir con los materiales de la zona y a su gusto sus propias viviendas. A veces en la dispersión y en generar criterios unificadores y constructoras y modelos de respuesta, se pierde mucho tiempo, se pierden dos, tres, cuatro días, y hoy, mientras tú y yo hablamos en ese momento en la radio, hay gente que tiene frío y que está en la calle y que no sabe qué hacer, o que está viviendo con un familiar esperando una respuesta de parte de las autoridades. Entonces, yo quisiera pensar que no debe de pasar más de una semana que inicie de manera formal la reconstrucción de las viviendas. Sin embargo, te repito, debemos establecer criterios claros, porque tú sabes que también hay mucha gente y ahí es donde empieza la... todo mundo se siente afectado, hay gente que perdió la casa en su totalidad, hay gente que tiene una rajada en la pared y están haciendo la misma cola. Entonces, es muy importante que se establezcan criterios claros y precisos, porque toda la gente merece ayuda, pero también hay gente que la merece de una manera mucho más inmediata y mucho más urgente que otra, y es ahí donde los criterios no están establecidos. Es protección civil el primer respondiente, el que está pasando casa por casa, verificando cada una de las viviendas, cuáles son daños parciales, cuáles son daños totales. El apoyo de parte de la sociedad civil es muy grande, organismos no gubernamentales están dando consulta, como el Grupo Cadena, que estaba ayer en Cabeza de Toro, en Tonalá. Hoy creo, de verdad, que siempre el pueblo mexicano ha sido un pueblo unido que ha respondido ante las adversidades, pero hoy debemos de puntualizar que haya criterios mucho más específicos y que los recursos que están saliendo del Fonden sean supervisados, porque a veces a los estados esos recursos les caen de perlas porque acaban gastando en cosas que nada tienen que ver con la destrucción y con el sismo, y no hay que hacer del sufrimiento una moneda de cambio en la política. Hay mucha gente que está yendo nomás a tomarse la foto, mi querido Eduardo, y eso da tristeza porque están aprovechando la coyuntura y la necesidad para hacer una cosecha política. Eso, eso es lamentable. Y el sufrimiento, con ese nunca se debe de lograr. Sin lugar a dudas, inclusive el señor presidente Enrique Peña Nieto dio instrucciones para que el ejército y la marina sean los encargados de repartir las ayudas, precisamente para evitar eso, ¿no? Porque hay tanta gente cara dura o vale, ¿cómo dicen? De esos vales del metro que le dan al 10 de mayo, ¿no? Gente valemadres que sin lugar a dudas se aprovecha del dolor de las personas para lucrar políticamente. Qué bueno que haces la mención, licenciado Diego Valente. Quisiera platicar que yo fui diputado local en el 2014, era 2013, estaba como en la secretaría, y me tocó el terremoto de Cacahuatanda, y es mi familia, mi pueblo, Estonión Juárez, y la verdad es que es muy frustrante cuando eres representante ver el sufrimiento, escuchar que bajan 200, 300 millones de pesos para las catástrofes, y a la gente no les llegue más que despensas, o les llegue la minuta. Como sucedía ahí en el estado de Puebla, ¿no? Rafael Moreno Valle, se gastaba 5 millones de pesos en un evento y entregaba 250 mil pesos de apoyos. Esos señores realmente no tienen, bueno, no tienen 10 de mayo, ni abuelita, ni tía, ni nada, ¿no? Que te echaras una vuelta por Chiapas, si fueras cuántas bardas de los partidos locales, que camináramos Chiapas, supieras lo que se están gastando, y como bien dices, hacen eventos entre domos, sonido, combis, rentas, donde se gastan millones para entregar centavos. Esa es la realidad. Así lo hacen. Y también quiero que revisen las redes sociales, quiero que sepas, si no es comercial, es de nosotros partidos. Sí. Bueno, pues te agradezco muchísimo, licenciado Diego Valente Valera Fuentes, que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, y vamos a estar al pendiente, si me lo permites, te vamos a buscar para que nos puedas estar informando de cómo van avanzando las cosas. Muchas gracias.